Santa, santa, santa. Santa, santa, estadio. Santa, is that you? No, do you know. Is that you? Santa, where are you? Santa, chan? Esposo mío, espital, cansada... Llegaré en los pies y las patas Hola. Un lado, María, donde venir caminando desde Nazaret hasta Belén es para camisar. María, los colores, vamos a encontrar, a tratar, a colocar, a colocar, por eso que nada, y mi talento, la noche de energía. La noche de energía, la cama de los sants, no va a ser guía, ni de la flor y de la flor y de la broma. La noche de energía, y pincelar la ruta, la broma de los sants, no va a ser guía, ni de la flor y de la flor. ¡Cachaca! ¡Mряд, MIA, RINBIO Bahía, broma de los sants, no va a ser guía, ni de la flor y de la flor y de la flor se va a ser guía, vos no nos priva la couldina abandada ¡Aquí está el niño! ¡Vamos a repartir los regalos! ¡Anda, se te hace a dormir! No pasa nada para traeros un agafio. ¡Gracias a peñar! ¡Ambra el agafio! ¡No pide a peñar! ¡Gracias a peñar! ¡No pide a peñar! ¡No pide a peñar! ¡No pide a peñar! ¡No pide a peñar! ¿Qué pasa? ¡Sin las terpenasí termos de陣. Solo que irán! Saron rupte. ¡Nas digitallya están en el pueblo transporte. No pide a peñar acliftar y que acá está. ¡No hay masa los dobles! ¡Gracias a peñar! ¡Buenotas,... . ¡Gracias!